Un lujo en este último diván del año, el señor Martín, Martín, Martín. Un placer, que Dios los bendiga. Felicidades. ¿Cuánto hacía, nene, que no nos veíamos así face to face? Estamos hablando de dos años, más o menos. Claro. Dos años. No sé, creo que estuve en una pileta con vos. Sí, exactamente. Hemos hecho de todo, papi. En el sí de todo, exactamente. En una pileta fue de enero. En una pileta, que se me zancorcharon todos los pies a mí. Sí. Porque claro, cada invitado que venía me hacían permanecer 40 minutos. Era maravilloso, era maravilloso. Me quedaron los pies que se han gangrenado. ¿En serio? ¿Cuánto haces que estás con este programa? Contanos un poco. Cinco años, papi. ¿Cinco años? Cinco añitos. Todos los días, todas las mañanas. Todos los días, todos los días. ¿Y cómo te sentís de hacer televisión todos los días? Contanos un poco. Bien, me gusta. Arrancamos la sexta temporada. Ah, la sexta temporada. Claro. Mañana, mañana. Me gusta, me gusta. Terminé siendo un colegio, todos los días, el mismo horario. Hay una parte de esta cosa de rutina, de look, ¿viste? Sí. Pero la verdad que disfruto mucho del trabajo y mis compañeros y mis compañeros. Bueno, ¿cómo combinás la familia con el trabajo? Bien, no los combino. ¿No los combinas? No. Ah, está bueno, interesante. Claro. ¿Vos sos mamá? Yo soy mamá. Yo soy el famoso entrevistador pelotudo, ¿viste? De cable, a las tres de la mañana. Contanos, Carlos, sos mamá. Esos programas igual son salvadores, ¿viste? Cuando no sabés qué ver y ponés, te quedás viendo cualquier cosa. Y hablan lento. Y escucháme una cosita, ¿viste? Y las tiran. Sos muy observador, Martín, siempre. Está abierta la cuca. ¿Siempre fuiste así de observador? Sí. Sí, te tengo un... O sea, la observación la trabajo mucho. Es la base de tu laburo. De chiquito, en realidad, nunca me tomé la vida tan en serio. Para mí es una gran parodia todo. Entonces, nada. Como no es demasiado seria la vida, me corrí, la miro, la observo. Está bueno también interpretar así, ¿no? La vida, me parece. Vivir como más relajado. Hablábamos antes de arrancar la entrevista esto, cómo nos afectó la pandemia, el encierro. En lo personal, ¿qué es lo que más te costó? ¿Y qué disfrutás ahora? Se viene tu próximo yo ahora en Mar del Plata, el 6 de enero. ¿Qué disfrutás o qué gozas más? No, en realidad creo que fue un golpe de humildad. Ya no hay mañana ni hay pasado. Yo disfruto. O sea, ya no planifico demasiado. Siempre supuse que no éramos libres. Creo que se subrayó bastante que ya no somos prácticamente libres. Entonces, ahora que nos dejaron ir a correr un poco por el patio, como cuando mi viejo me ponía en penitencia, y bueno, anda un ratito, jugaba como loco. Entonces, como, nada. La verdad que estoy disfrutando mucho más el presente. Qué bueno. Parece una frase hecha. No, no, pero si es real, está buenísimo. Yo me levanto ahora. ¿Y qué haces, pa? No, me levanto y miro al sol, te juro. Sí. Pero agradezco profundamente. O sea, venir acá, vine como cinco veces, siete. Sí. Pero no, no es, es como si fuera la última. Digo, no sé qué puede pasar mañana. Así que la disfruto. Sí, sí, la conciencia de finitud es clara, ¿no? Hemos tenido eso. Disfruto todo hasta que me hisopen, ¿viste? Ay, sí, hisopame todo. Y dice, ay, qué lindo me hisopan. Respiré el alcoholcito. Y dice, oh, vine colocado. Y para esta nueva, se estrena Bossy Comedy Show, el 6 de enero, en Mar del Plata. ¿Qué hay? Porque vos sos una usina. Todo el tiempo te reinventás y todo el tiempo estás con personajes nuevos, más allá de los clásicos, que me imagino que siempre, y la música, y lo que cantás, y todo. En realidad, tiene que ver, nada que ver con los personajes. Tiene que ver con una evolución de un pibe de 47 años que ya dejó de jugar a parecerse. O sea, el día que descubrí que me aplaudían por no ser yo, se empezó a transformar en peligrosa mi carrera. ¿Viste? Che, te pareces a tal, o cada vez que veo tal, me acuerdo de vos. Está buenísimo como un juego infantil, como un recurso más, a que agradezco. Era como la familia. Discutía mi familia, y yo aparecía con una peluca y hacía la morisqueta, imitando a la tía. Entonces me miraban y me sorreían. Pero bueno, cuando vas evolucionando, querés hacer espectáculos que tengan que ver con otra cosa, y ya hace 6, 7 años que... Que te corriste de ese lugar. Que no es que me corrí, es una herramienta más, la Mimesis. Es un espectáculo que voy a hacer, que ya vengo haciendo en gira, que lo presentamos en Mar del Plata, con 5 músicos, una cantante, donde hago comedia, comicidad, stand-up, Mimesis, toco instrumentos. Oficio de showman. Durante una hora y 40. Todo lo que sabés hacer. Lo que aprendí en esta profesión. Mucho oficio tenés. Sí. Y me encanta. ¿Y esto lo crañás todo vos, Martín? No. No, viste que parece que las cosas bajan del cielo. Hay un autor que se llama Emilio Tamer y un director de Emilio Tamer que hace 10 años que labura conmigo, y que me conoció, me dijo, te voy a dar el dulce de leche, pero a los 46, 47, sacate todas las máscaras y empezá a ser de comediante, a laburar de otra manera. Y la verdad que agradezco, porque este espectáculo lo vine haciendo en gira, y poder mirar a la gente de cara y poder contar... No, y aparte de apoyar, no sos vos. No reniego. No, no se entiende. Porque hay imitaciones también, imito. Pero con el cuerpo mío, con mi cuerpo. Totalmente. Jugando a otra cosa. Y la verdad que es... Bueno, eso arrancó acá. Hablábamos con Martín, nuestro productor, hace tiempo. Sí, 20 años. Arrancó aquí, ¿no? 20 años. Un día me llamó Eduardo Usni. Sí. Me dice, soy Eduardo Usni de Telefe. Yo de Telefe, yo estaba en Gessel haciendo una temporada pedorra, en realidad que con mi amigo Diego Tarditi, cerramos como 20 bares en el 2001, y nos agarró el tema de la rúa y terminé laburando en la calle, echado por mi familia, porque mi tío Pipo la alcahueteé a mi mamá, le dice, mira, lo vimos al Martín volanteando en una esquina vestido de Shakira. No estábamos deconstruidos hace 20 años, la familia italiana. Martín vestido de Shakira. Y había fotos encima, no había celular, le pasaron fotos a mi hija. Imagínate, yo, del hijo del repuestero. Y me llaman ahí, en la mitad de la temporada, me llama Usni. Porque habían visto un VHS. Un VHS mío. ¡VHS! Chicos, googleen. Claro que es VHS. Y llegué a Telefe acá, a esta casa, y era un especial de Enrique Iglesias. Allá hay un especial de Enrique Iglesias, era raro. De acuerdo, perfecto. Hice Enrique Iglesias, y cuando me fui, digo, ¿dónde cobro esto? Me explicaron en Argentores. Me fui, a la otra semana me llamó de vuelta. Yo no lo podía creer. Digo, no, 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 no. Y me dice, bueno, hay un especial de Jayan, me dice Eduardo. Estaba Martínez Pizagaray, Kaira Celasco. ¿En el sótano, allá en Pabón 2444? Kaira Celasco. Sí. Que fue mi novia. Tres años. Entra, Kaira Celasco. No, no entra. No, no, divina. Bueno, Martínez Salagra, Esteban Puzac, Chocho Domínguez. Y claro, los primeros tres programas, mi mamá no me creía que yo trabajaba en tele porque me ponían Telefe contenidos en la cara al final del programa. Entonces yo hacía, Charlie García, yo veía, yo soy un bicho, y Telefe se corría en la cara. Entonces mi vieja no me creía que era yo. Te tiraban las pelotas en la cara. Yo arrancaba, el programa era hasta las tres y me mandaban y 59. Hijo de dos. ¡Llega Charlie! Claro. Y después no lograba mirar. Y venían las plaquitas de medias moras. Y después, los primeros cuatro programas yo no lograba mirar la cámara. Siempre me enfocaba en la mollera. Y un día Chocho Domínguez me dice, tenemos que tomar un café. Me dice, eso es el monitor. Bien, Chocho. Yo miraba el monitor, me miraba. Claro. No sabía que era una cámara. Y Eduardo me decía, sos un pelotudo. Bueno, la cuestión es que ahí bajó Claudio Villarruel y me dijo, ¿qué más sabés hacer? Yo tenía un mini disc. Y lo puso a play mi socio y arranqué. Me dijo, bueno, quedate. Le digo, pues yo doy clases de tenis, no puedo venir acá. Yo trabajo en fiestas y eventos. Yo me acuerdo que también te gusta mucho el tenis y me dirías de eso. yo le doy clases. Y me dice, bueno, pero venite a la mañana. Y me venía a la mañana, me quedaba todo el día en el canal, me ponía la peluca de Pablo Echarri, imitaba a los de Resistiré y me dejaban para lo último. ¿A qué tiene veros? Porque hay un cuento, sí, a mí me dieron la peluca de Pablo Echarri y Resistiré. Como cuando terminó, me la quedé y la teñí. ¿En serio me decís? Te lo juro por mi vida. ¿Qué usaba? ¿Capelú? Claro, todo eso largo era peluca. Que hablaba todo bajito. Sí. No, no era Montecristo. Ah, no, de Montecristo. Porque Montecristo era larga. Claro, eso. De Montecristo. Así que después me hicieron un contrato por 2.500 pesos. Mirá. Y que mi mamá pensó que ya éramos millonarios, lloraban, se arrodillaban todos. La canada dijo, ¡no salvamos! Y después Claudio Villaruel me hizo grabar la canción de una novela que ahí yo sentía que era Pablo Alborán. Dije, llegué. Me confundieron en Telefe. Una novela llamada Máximo Corazón. Sí, que era algo de Estebané seguro porque con corazón todo el... No, no, no. Corrado, Valeria Bertuccelli. Bien. Y la cantó Pablo Granados, CAE, Manuel Wills y yo la canté, no sé, imitando a un chileno que se llamaba Beto Cueva porque no tenía voz propia. Máximo Corazón, sí, sí. Y dos pasos. Dos corazones que se pierden para toda la vida. Y me agarró Martín Alfis, un muchacho que trabajaba acá, me dijo, ¿qué daste? Cobré 200 pesos por la cosa. ¿Qué? Pero ya me sentía bonavena, llegué a mi mamá y se los tiré en la cara, mirá. ¿Qué es esto? No, no, Telefue fue terrible para mí. Tengo unos recuerdos, hasta el olor, vos sabés que reconozco el olor. ¿Qué, nene? De la tele, de la madera, porque aparte, ¿eh? No, viste que hay olor, a mí me distinguen mucho los olores. Sí, a mí también. Yo estaba atrás de los decorados, aterrados, yo tenía... Olor a jijí. Sí, trabajaba el mono, David, y caí. Nada, Telefue fue hermoso, tres años. Y después me vinieron a buscar de... Un día uno y me dice, te vino a buscar el Chato Prada. ¡Guau! Y me llevaron lo de Marcelo. Muy bien, un largo camino has recorrido, mi niño. Horacio tiene algo para decirte. ¿Quién? Horacio. Tu padre postizo, podríamos decirle. ¿El polaco? A ver. Torrante. A ver. Negro querido, ¿cómo te quiero? Bueno, acá hay tres cualidades tuyas fundamentales de un montón que tenés, pero hay tres que resaltan. La número uno, sos el tipo más obsesivo que hay sobre tu persona. Si te cayeron tres pelos, te volvés loco, andás juntándolo, pegándolo. Si llegás a aumentar 300 gramos, y creo que te podrías llegar a pasar dos días sin comer, pero esos 300 gramos están de más. No sirven ni para el deporte ni para el trabajo. Otra de las cualidades tuyas sería la impuntualidad. No existe un ser humano más impuntual que vos. Puede llegar tarde, no menos de dos horas, aún en los lugares donde no puede llegar tarde. Y sí, sos el gran enamorado del amor, el hombre que está constantemente enamorado del amor y logró crear la mamandija, la mamandi y la mamandinha. Así que, sos el autor de todo eso y vos sabés de qué se trata. adiós querido, un beso grande y viva la vida. ¡Qué personaje hermoso! No, este tipo es... Yo creo que la vida viste que te quita, a mí me quitó mucho, me dio mucho. Hay que tener cuidado con lo que uno pide. Yo de chiquito pedía exactamente todo lo que me pasó, pero con los colores, con las texturas, lo deseaba esto. El precio, viste, es altito a veces. Y este tipo me lo mandó, un día cayó, yo daba clase técnica, yo con el hijo, Iván, no nos pudimos separar, es alguien que, a veces digo, va a durar mucho este tipo, tiene 73 años, va a durar. Ayer estuve con él. Sería muy difícil concebir la vida sin Horacio. Un atorrante divino, una persona inteligente, buena, bondadosa, que me regaló la vida, que me acompañaba acá a Telefe, me traía, me dejaba en la puerta, con su hijo, Iván, que es como mi hermano. La verdad que me enseñó mucho. Al no tener a mi viejo, él un poco fue. Él ocupó ese lugar. Bueno, y está clarísimo que sos obce, pero tiene que ver, me parece, con tu meticulosidad a la hora del laburo y del perfeccionamiento, esto que dice del cuerpo, del pelo. No es tan así. No es tan así. Exagerar, el polaco. Pero en el laburo he hecho cosas border. ¿Por ejemplo? No. Mejor lo contar. No, no, sí, sí, te cuento, porque un día tuve que hacer Narcotraficante una serie en otro canal y me fui a convivir con un narco recuperado que tenía una granja para chicos recuperados por las drogas. Te juro, acá en San Isidro tuve una semana, fue maravilloso, me anotaba todos los modismos, me dice Don Mauro, me dice, escuche usted, hablaba todo así, le había hecho un bimba a usted, usted vino con la billetera y ahora su billetera, pues que qué. Y te lo había choreado. Tuve como 15 días yendo todos los días y anotaba, lo voy a sacar a chupar gladiolo a usted. ¿Qué quiere decir? A matar. Ah, bueno, guarda. Agüeltese, eran todas las chumbimba, yo le había hecho un bimba y estuve una semana, 15 días con el tipo, después tuve que hacer una película de, un personaje también, una mucama, un, y estuve. Y también, digamos, me fui de vacaciones con una novia al Caribe y había una, empecé a ver que las chicas que te servían tienen un, averigüé, tenían un cansancio, 24 horas por 24 trabajan, no duermen. Y las personas cuando no duermen, ¿viste cuando vayas a bailar que tenés como una rigidez? Sí. Como que, ¿viste? Sí. Y las empecé a seguir porque para mi personaje me interesaba esto. Ese andar. Este andar, ¿no? Canción. Y me levantaba a la noche a las 2 de la mañana de la cama. Y tu novia que decía, pero un poco. Me estás engañando, no, que engañando, perseguía gente, perseguía. ¿Y ahora estás en pareja de esos enamoradizos? No, no, no estoy en pareja, pero la verdad que a los 47 de antes por ahí te decían, no, no creo, pero sí. Creo en el amor de una manera, no en el clásico. Sí. No creo en la privatización de las personas. Creo más en la libertad. Digamos, en la elección de estar con alguien, dure lo que dure y tal vez con la apertura de ese vínculo también. Sí. Y a lo mejor si a vos te da ganas de estar con otra persona, estar y... Hoy, mira, yo tengo 47 años y tengo la posibilidad de conocer, salgo con pibas de 50, y salgo con pibas de 24. Bien. Las pibas, todas, las mujeres, hoy yo soy un gran alumno, a mí me gusta mucho aprender de ustedes de toda esta revolución que están haciendo, soy un gran aprendiz y ya se naturalizó, en realidad está pasando lo que pasó siempre, pasa que antes mentíamos, por atrás. Antes se careteaba, antes se careteaba. Yo era por ahí, puedo tener todo tipo de vínculos, puedo tener vínculos de a dos, digo, donde vos y yo puedo cumplir acuerdos y si decís, mira, separamos la sexualidad del amor, también lo puedo hacer y si me decís, mira, nos ponemos novio con mi amiga y conmigo y estamos los tres enamorados, también lo puedo hacer. Bien. Digo, estoy abierto, pero, pero... Si es al revés, pregunta, Vicky está interesada, ojo con ti. Vicky, ¿no pone la chica que estás a estar con dos chicos más? Ah, ¿cuatro? Ay, qué golos. Dos, tres, uno, si es al revés. Mira, todo se analiza. Me parece que el amor, lo que digo, el amor son acuerdos. Lo que no estoy de acuerdo es que haya una forma de tener paridad y todos tengamos que entrar en esa forma. Se entiende. Sí, sí, sí. Digo... Diversidad. También la libertad es estar de a dos, tener hijos y estar toda la vida... Si es lo que vos elegís y lo que tenés ganas de corazón, ¿qué te ocurre? Si hay una mujer que me lleva a querer estar siempre con ella cada vez que el hijo está en la cama con alguien, también estoy dispuesto. Bien. Pero también estoy dispuesto a otro tipo de concesiones. Me parece que... Ahora me aceptan un poquito más. Por ahí cuando yo lo planteaba hace 10, 15 años, me quedé muy solo. Un perverso, un pervertido. Tenía que mentir para poder estar con alguien y ahora no. De hecho, esta deconstrucción tan grande también a nosotros nos vino bien porque ya nadie más me dice... Sí, está buenísimo pero también no es que las chicas quieran a lo mejor otra cosa, ¿no? A veces estaba también ese concepto de no, viste, me quiere enganchar, me quiere casar, me quiere... No, y aparte, el otro día una periodista y una colega me dice porque aparte yo estoy no deconstruyéndome sino reconstruyendo gracias a ustedes. Estoy aprendiendo y me dice sos un depredador. Ay, me le fui al cuello. Qué lindo. Le digo... Porque también en esta forma de reconstruir... Le digo, ¿por qué depredador? Primero las mujeres que estuvieron conmigo eligieron libremente estar conmigo. No son presas. Fueron elecciones y si tuve la suerte de vivir una sexualidad intensa de mis 17 y responsable, ¿me vas a culpar? ¿Me vas a llamar mujeriego? Entonces también esa forma... Claro, totalmente. A mí me da un alivio de poder plantear cómo veo el amor y cómo veo la paternidad también. ¿Te gustaría ser papá? Claro. Ay, so Vicky... Está muy receptiva, Vicky, de lo que decís. Yo te digo que le dijeron en el 2022 vas a encontrar un morato y la pudiera encontrar un morato. Puede ser, ¿eh? Vicky. ¡Ojo! De los medios. Ay, qué lindo todo lo que decís. Pará, voy por todo, Vicky. Voy por todo. ¿A por todo? ¿Qué es todo? Todo, lo que quieras. ¡Ay, mira, Vicky! ¡Opa! ¡Ella te lo vio a la cuesta! Estoy muy tranqui, o sea, estoy... ya no estoy fóbico. ¡Ay, bien, bien! Perfecto. Te puedo agarrar de la mano y salir a la tapa de pronto en Zunga. ¡Bien! 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 ¡Avisame! Nico tiene la nota. Hacemos TikTok como los montanertos en familia. ¡Ay, qué lindo! Con índigo. Hay sorpresa. Dale. Selene. Tiene una sorpresa. Hola, padrino. ¿Cómo estás? Te extraño. Me encanta estar juntos. Reírme con vos. ¿Cuándo venís? Te amo mucho. ¿Está tu sangre ahí, tu gen? No, ¿viste cómo hablas? Como los dibujitos, como medios centroamericanos, ¿viste cómo hablan? Hola, padrino. Te amo mucho. Selene me dio también como un aprendizaje. El otro día me miró y me dijo, todavía no lo pongo, no lo logré. Sí. Padrino, quiero irme con vos sola a tu casa. Una responsabilidad. Claro, y te dio como un miedito, ¿no? ¿Una nena a mi cargo? Sí. ¿Me quiere? O sea, yo nunca tuve mucha onda con los pibes antes de los 40. Y ahora es como que... Estás empezando como a conectar con eso. Ella, creo que yo la elegí porque yo soy amigo de Eddie, del papá y de la Colo. Pero a veces yo me distraigo y ella me elige. Ella me busca. Ah, fantástica. Divina. Me manda TikTok. Bailado. Ay, Selene, por favor. No, Selene, cálmate. Aparte también esto, viste. Yo no le pregunto. ¿Estás con un chico? Claro, viste que es una pregunta es verdad. Esto, bueno. ¿Estás con alguien? ¿Te gusta algún compañerito? Yo le pregunto. ¿Te gusta un compañerito? ¿Una compañerita? ¿Podría ser una compañerita también? Y el padre, Eddie, que es de mi edad. El tranqui, Eddie, es por acá ahora. Absolutamente. ¿Cómo hacemos las entradas? ¿Las sacamos por alguna etiquetera? ¿Vamos al teatro para el show? ¿Qué entidades, Alejandro? Platanet. Platanet. Vamos a estar en el Teatro Mar de Plata con Comedy Tour, dirigido por Emilio Tamer y escrito. A partir del 6 de enero. A partir del 6 de enero. Vamos a estar ahí. La verdad es que es una experiencia muy linda. Es un show diseñado para el encuentro. Me encanta. Dentro de un año este show no tiene ningún tipo de sentido, pero es un show hermoso que a mí particularmente es el que mejor me hizo, más bien me hizo en esta etapa de mi vida. La gente lo disfruta, así que los espero y sobre todo también la posibilidad de hacer teatro, que es lo que más te gusta. Me parece que eso te enciende. Soy teatra grammar, no soy teatranger yo. Sí, sí. Así que... La pasás muy bien.